¿Sabías que la neuropatía periférica no sólo produce dolor y malestar, sino que también tiene causas subyacentes que pueden ser tratadas? Es necesario entender no sólo cómo aliviar los síntomas, sino también cómo remediar la raíz del problema. La cuestión es que, sin un conocimiento adecuado sobre las causas de la neuropatía periférica, es difícil prevenir su aparición. Por eso te invito a aprender no sólo cómo combatir esta patología, sino cómo evitarla de manera efectiva en un futuro. Quédate para descubrir cómo, al comprender y tratar la raíz de la neuropatía periférica, puedes no sólo aliviar los síntomas, sino además prevenirlos. Quédate porque conocerás las causas que la provocan y cómo abordarlas adecuadamente para mejorar tu calidad de vida. Y eso te interesa. Antes de nada, vamos a intentar que este vídeo sea uno de los que más comentarios tenga en el canal. Deja el tuyo por favor y compártelo por favor con tus amigos y familiares. Compartiendo estarás ayudando a más personas. Y cuéntame, ¿padeces neuropatía periférica? ¿De qué parte del mundo eres? Déjanoslo en los comentarios. La neuropatía diabética es una patología que afecta normalmente a la parte baja de los pies y en ocasiones a las manos. Es uno de los primeros signos de que puedes estar teniendo problemas serios con tus niveles de azúcar en la sangre. Y debido a que hay nervios muy largos, los extremos más alejados de estos serán los primeros en verse dañados. Ya que esas partes del cuerpo van a recibir una menor cantidad de oxígeno y nutrientes en comparación con los que estén más cerca del corazón. Aunque hay otras causas de neuropatía periférica, como la quimioterapia, el hipotiroidismo o algunas enfermedades autoinmunes, vamos a centrarnos en este vídeo en la neuropatía diabética. La diabetes puede afectar a diferentes partes de nuestro cuerpo. Nervios, arterias, ojos y riñones. Uno de los problemas más frecuentes es la neuropatía periférica, que puede ser realmente molesta. Imagina tener una sensibilidad excesiva, ardor, dolor intenso o simplemente picazón en los pies. Estos síntomas aparecen porque algo extraño les ocurre a los nervios y con el tiempo, si no se trata, puede provocar úlceras en las piernas y pies o incluso gangrena. ¿Pero cuál es el mecanismo detrás de todo esto? Pues bien, en la parte inferior de los pies hay nervios que llevan un recubrimiento, algo así como los cables eléctricos que llevan un aislamiento de plástico. Pues bien, en los nervios ese aislamiento se llama mielina. Y en personas con diabetes, la mielina se deteriora mucho, dejando los nervios muy expuestos y muy sensibles. Además, la circulación sanguínea a los pies también se va a ver afectada debido a daños en el sistema vascular. Por eso hay menos flujo sanguíneo, lo que implicará menos oxígeno y menos nutrientes en los nervios, lo que empeorará la situación. Veamos de manera sencilla cómo se ven afectados los nervios cuando no reciben los nutrientes necesarios. Cuando consumes demasiado azúcar, sobrecargas el sistema, ya que antes de que la glucosa llegue a las mitocondrias, debe transformarse en el citoplasma mediante la glicólisis en piruvato, que es el que entra en la mitocondria y se transforma en acetilcoenzima A, que va a producir ATP, ya sabes, la moneda energética. Y esto lo va a hacer mediante el ciclo de Krebs, que seguro que te suena de la escuela. Y este ATP es el que puede utilizar la célula como fuente de energía. Aquí aparece el concepto de glucotoxicidad, por el que altos niveles de glucosa pueden llevar a un mal funcionamiento del metabolismo, con baja actividad de ciertas rutas metabólicas y un aumento del estrés oxidativo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Además, el metabolismo de la glucosa y otros azúcares requiere vitaminas del grupo B y otros cofactores. Esa gran cantidad de glucosa para metabolizar hace que estas vitaminas del grupo B y los cofactores se agoten. Y es que además, una dieta alta en azúcares simples normalmente implica una menor ingesta de alimentos nutritivos, con lo que va a llover sobremojado. Pero nuestro cuerpo tiene un plan B cuando esto falla, para intentar obtener energía a cualquier precio. Cuando hay un exceso de glucosa, parte de ella se convierte en sorbitol. Este sorbitol puede acumularse en tejidos específicos, como el cristalino o la retina, causando problemas como cataratas o retinopatía diabética. Además, puede aparecer ácido láctico, especialmente bajo condiciones de poco oxígeno, o cuando la demanda de energía supera la capacidad de las mitocondrias para metabolizar el piruvato. Por eso va a aparecer daño celular, causado por especies reactivas de oxígeno, que se formarán por culpa de estos procesos metabólicos alterados. La cuestión es cuáles son los cofactores que permiten que este sistema enzimático funcione y comience a sanar los nervios. El primero es la vitamina B1. Pero es complicado conseguir mucha vitamina B1 con la dieta, cuando ya tienes neuropatía diabética. Por eso el médico puede valorar que tomes algún suplemento de vitamina B1. La benfotiamina, que es una forma sintética liposoluble de la vitamina B1, presenta una mejor absorción y eficacia en el tratamiento de ciertas complicaciones diabéticas, como es la neuropatía periférica. La benfotiamina, debido a su solubilidad en grasa, le permite penetrar mejor en los tejidos nerviosos, que son ricos en lípidos, por lo que tendrá una mayor acción. Otro cofactor que puede estar fallando es el ácido lipoico, que es reconocido por sus propiedades antioxidantes y su papel en la mejora del metabolismo de la glucosa y de la función nerviosa. Se utiliza comúnmente para tratar la neuropatía diabética y puede ayudar en la reducción del estrés oxidativo asociado con la diabetes. Las vitaminas B2, B3 y B5 actúan como cofactores en diversas reacciones enzimáticas del metabolismo energético, incluyendo el metabolismo de la glucosa. Su papel es vital en el funcionamiento adecuado de las mitocondrias y en la producción de energía. Teóricamente, puede ser diabético y no padecer neuropatía periférica si toma suficientes vitaminas del grupo B y ácido lipoico. ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Por qué no reducir el consumo de azúcar y carbohidratos refinados? Reducir la ingesta de carbohidratos puede ser bueno para el control de la glucosa en sangre en personas diabéticas. Y el ayuno intermitente también puede ofrecer beneficios mejorando la sensibilidad a la insulina y favoreciendo la pérdida de peso. Estas estrategias deberán ser personalizadas y monitorizadas bien por un médico o por un especialista en nutrición. No lo hagas nunca por tu cuenta. La diabetes mal controlada puede llevar a una variedad de problemas neurológicos y vasculares, como el entumecimiento o dolor en pies y manos. Pero también puede extenderse a otras partes, especialmente el sistema nervioso autónomo, como el corazón y el sistema digestivo. Por lo que podrías padecer también estreñimiento, dolor de estómago e incluso problemas cardíacos. En última instancia, es importante corregir el problema, que es la dieta. Y eso lo puedes hacer visitando a un buen especialista en nutrición, que seguro que podrá ayudarte. ¿Eres diabético y padeces neuropatía periférica? ¿Sabías que el ácido lipoico puede ser de ayuda? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase prevenir la neuropatía, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa. Es gratis. Y comenta. Y compártelo por WhatsApp o cualquier red social. Lo más importante es dejar un comentario, ya que así es más probable que el algoritmo se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás un botón para suscribirte al canal. Apriétale fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre lo que puede hacer por ti tomar una taza de té de canela al día. Y aquí un vídeo creado solo para ti. Cuidado con la diabetes y la prediabetes. Cuidaros mucho.